¿Qué es la declaración de la independencia? Nos parece ilegítima la declaración de independencia, pero tampoco estamos a favor de medidas represivas que puedan contribuir a seguir dañando la convivencia en Cataluña y en España. Vamos a seguir defendiendo las soluciones políticas, el diálogo y la altura de miras para resolver un problema que solamente se puede resolver democráticamente. Defendemos España. Y para defender España defendemos su pluralidad, su diversidad y su carácter plurinacional. Sé que no es fácil decir según qué cosas en según qué momentos, pero creo que hay una mayoría silenciosa de españoles que no está ni por el unilateralismo ni por la violencia y la represión, que defiende el diálogo, que defiende las soluciones sensatas y razonables a los conflictos y que aspira a construir una España en la que quepan todos y todas y en la que, por supuesto, quepa Cataluña. Nosotros queremos ganar a los independentistas, pero les queremos ganar en un referéndum, no por la vía represiva. Estamos tristes, no había derecho a la declaración que hemos visto hoy y vamos a seguir defendiendo el diálogo y las soluciones democráticas. Lo hemos dicho durante todos estos días y lo vamos a seguir diciendo. Ni DUI ni 155. Ni DUI ni 155.